1914. Año importante en las profecías bíblicas. Antes de 1914, un grupo de estudiantes de la Biblia estuvo anunciando por varias décadas que en ese año tendrían lugar sucesos significativos. ¿Qué sucesos serían? ¿Qué pruebas demuestran que 1914 fue un año muy importante? En Lucas 21-24 encontramos estas palabras de Jesús. Jerusalén será hollada o pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones o los tiempos de los gentiles, según la versión Reina Valera de 1865. Jerusalén era la capital de la nación judía. Desde allí gobernaba una línea de reyes de la Casa Real de David. Estos reyes eran distintos de los demás líderes nacionales porque se sentaban en el trono de Jehová, es decir, eran representantes de Dios. Primero de las Crónicas 29-23. Así pues, Jerusalén simbolizaba el gobierno que ejerce Jehová. Entonces, ¿cómo y cuándo comenzaron las naciones a pisotear el gobierno de Dios? Esto ocurrió en el año 607 antes de la Era Común, cuando los babilonios tomaron Jerusalén. El trono de Jehová quedó vacío, y se interrumpió la línea de reyes que descendían de David. ¿Se mantendría hollada a Jerusalén para siempre? No, pues en el libro profético de Ezequiel se da esta orden a Sedequías, el último rey de esa ciudad. Remueve el turbante y quita la corona. Esta no llegará a ser de nadie hasta que venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo que dar esto a él. Ezequiel 21, 26 y 27. La persona con el derecho legal a heredar la corona de David es Jesucristo. Por lo tanto, Jerusalén dejaría de ser hollada cuando Jesús se convirtiera en rey. ¿Cuándo ocurrió este gran suceso? Jesús indicó que los gentiles, es decir, los no judíos, gobernarían por un tiempo o período señalado. El capítulo 4 de Daniel da la clave para saber su duración. Allí se relata un sueño profético que tuvo un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. En el sueño vio cómo cortaban un árbol enorme. Sólo se dejaba su base, la cual se ataba con hierro y cobre para que no creciera. Luego, un ángel ordenaba, «¡Pasen siete tiempos sobre él!» Daniel 4, 10 a 16. En la Biblia, los árboles en ocasiones representan gobiernos. Por lo tanto, el hecho de que se cortara el árbol simbólico significa que quedaría interrumpido el gobierno de Dios, el cual estaba representado por los reyes de Jerusalén. Sin embargo, la visión también anunció que Jerusalén sería hollada temporalmente, durante siete tiempos. ¿Cuánto duraría en realidad ese periodo? Revelación 12, 6 y 14 indica que tres tiempos y medio son mil doscientos sesenta días. Por lo tanto, siete tiempos durarían el doble, dos mil quinientos veinte días. Ahora bien, las naciones no judías no dejaron de pisotear el gobierno de Dios tan solo dos mil quinientos veinte días después de la caída de Jerusalén. Queda claro que esta profecía tiene que extenderse por mucho más tiempo. Si buscamos números 1434 y Ezequiel 4, 6, veremos que los dos textos mencionan una regla. Un día por un año. Si aplicamos esa regla a los siete tiempos, tenemos dos mil quinientos veinte años. El periodo de dos mil quinientos veinte años comenzó en octubre del 607 antes de la era común, cuando los babilonios tomaron Jerusalén y quitaron del trono al rey descendiente de David, y terminó en octubre de 1914. Fue entonces cuando concluyeron los tiempos señalados de las naciones, y cuando Dios colocó a Jesucristo en su puesto de rey celestial. La nota a pie de página dice, Como no hay año cero, de octubre del 1 antes de la era común a octubre de 1914 de la era común, van mil novecientos catorce años. Si sumamos 606 más 1914, nos da dos mil quinientos veinte años. Si desea más información sobre el hecho de que Jerusalén cayó en el año 607 antes de la era común, consulte el artículo Cronología de la enciclopedia Perspicacia para comprender las escrituras, editada por los testigos de Jehová. Fin de la nota. Jesús predijo que durante su presencia como rey celestial se producirían sucesos espectaculares, tales como guerras, hambres, terremotos y epidemias. Y así ha sido. Estos sucesos son una prueba convincente de que en el año 1914 nació el reino celestial de Dios, y como registra segunda a Timoteo 3, 1 a 5, comenzaron los últimos días de este mundo malvado. Gracias por ver el video.